Queridos amigos, queridos compañeros y compañeras y también señores de los medios de comunicación que nos acompañan, gracias por venir. Sabemos que es difícil romper el cerco mediático, pero hay que trabajar para eso. Nosotros queremos decir que hoy estamos atentos a algo que ha estado permanentemente diciendo nuestro presidente Rafael Correa. Ese sí es nuestro presidente, Rafael Correa. Gracias. Permanentemente. Lo ha estado anunciando. Hay muchas cosas oscuras en este gobierno. Del señor Moreno. Y esas cosas oscuras han comenzado a revelarse. Decía y dice Rafael Correa, todo es cuestión de tiempo. A ver, hay un problema técnico que vamos a arreglar. Dale. Dale. Disculpen, por favor. Ya. Bueno. Entonces, decía que Rafael Correa lo ha hecho ya hace algún tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Las cosas que hemos tenido que descubrir en este periodo y que se hicieron durante algunos años atrás están descubriéndose. Nosotros, realmente los ecuatorianos hemos estado perplejos durante estos casi dos años. Por ese cambio tan brusco en la conducta de Lenín Moreno. Siempre pensamos que esto era una cosa demasiado extraña, inusual. Como cambió su comportamiento tan de repente. Pero el misterio ha comenzado a quedar descubierto. Ahora se revelan las razones por las cuales este señor Moreno, a quien ya no le voy a decir presidente, el señor Moreno, ha estado ocultándonos tanto tiempo. ¿Y qué explica la desesperación con la cual él ha estado actuando también? ¿Qué se han revelado en algunas informaciones que hemos podido ver hoy? En primer lugar, que el señor Moreno ha usado a su familia para esconder dinero ilegalmente recibido como fruto de su trabajo de tramitador o de ayudante de tramitador de contratos de obras en el gobierno. A quienes ha utilizado a su familia, particularmente a su hermano Edwin, lo decimos con todas las palabras Edwin Moreno, a su cuñada Gisela González, quienes han constituido instituciones, empresas en paraísos fiscales. Eso sí de verdad, empresas en paraísos fiscales. En lugares a donde se lleva la plata para esconderla, porque algún temor tiene, porque no es una cuenta en el exterior, no es cualquier cosa. Cuando uno dice una cuenta en el exterior, bueno, alguien puede tener un empresario, puede tener cuentas en el exterior porque hace negocios con el exterior y tiene que tener cuentas bancarias. No, estamos hablando de cuentas en paraísos fiscales, en lugares en donde se guardan los lideros en secreto. Por ejemplo, en Belice, en donde uno no va a hacer un negocio como en Nueva York, como en Washington, en California. No, 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 en Belice, en donde no se hacen negocios, en donde se esconde la plata. Allá, allá se crearon empresas. Y utilizando, lamentablemente, me da pena decirlo, la terminación del nombre de sus hijas. La empresa se llamaba Ina Investments, o sea, Ina Inversiones. Y uno dice, pero Ina, ¿no? Ninguna persona se llama Ina, no. Sí, pero Irina, Cristina y Karina. Lo mismo que pasaba con Capaya, ¿se acuerdan? Carlos Pareja Gianuceli. Para que quede claro que, por si acaso alguien se olvida, el dueño de esa cuenta era Carlos Pareja Gianuceli. El señor le puso a la cuenta Capaya. En este caso, su hermano, el señor Edwin Moreno, abre cuentas en un paraíso fiscal, después la cierra, las vuelven a abrir en otros lugares, las vuelven a cerrar, las vuelven a abrir, y al final, ya en diciembre de este año que pasó, las vuelven a cerrar definitivamente, porque ya les estallaban las cosas en su cara. Ya vamos a conversar en esta rueda de prensa sobre esos temas. Información que ha salido a través de algunos medios de comunicación y de algunas cuentas internacionales. Quiero señalar, bueno, lo que ha dicho el presidente Rafael Correa permanentemente, ahora en una cuenta que se llama Noticias en Línea, se filtran incluso algunos correos electrónicos entre estas personas que han estado involucradas en estos negocios escondidos. Insisto, no se trata de, a veces dice cuentas offshore, cuentas en el exterior, no se trata de esconder recursos mal habidos en esos lugares. ¿Qué han hecho entonces? Lo que han hecho, a través de estas cuentas abiertas por el señor Edwin Moreno, y luego también por otras personas vinculadas a Lenín Moreno, han recibido grandes transferencias, especialmente del señor Javier Macías Carminiani. Javier Macías Carminiani es un lobista, que es un lobista, un tramitador, que hacía trámites con empresas extranjeras para conseguir que se adjudiquen contratos en favor de ellos. Y ese señor Javier Macías compartía sus honorarios o sus pagos por gestiones, por sus tramitaciones, sus trámites, perdón, con el señor Edwin Moreno. Pero como no lo podía hacer directamente, lo hacía a través de estas cuentas escondidas en paraísos fiscales. Y aquí recuerdo toda la bulla que hicieron sobre los viajes en el avión presidencial. ¿Se acuerdan ustedes de hace algunos meses? Pura bulla, pura bulla. ¿Qué dijeron? Que esos aviones presidenciales en los que viajaba el presidente Correa, Correa en los que viajaba yo, paraban en los paraísos fiscales una hora. ¿Qué habrán estado haciendo allí? ¿Habrán llevado plata a guardar? No, no, no. Paraban una hora en alguno de estos países para abastecerse de combustible. Eso es todo. Nunca nada más. Pero ellos sí, como saben lo que habían hecho, entonces querían inculparnos a nosotros. Nunca podrán descubrir nada, porque nosotros jamás hemos actuado con corrupción, en actos de corrupción. Pero ellos sí. Y ese dinero lo tenían en los paraísos fiscales. Han recibido grandes transferencias de recursos. Ahora, a través de esa cuenta que les acabo de mencionar, nos hemos enterado, por ejemplo, que el señor Javier Macías ha depositado a la cuenta de INAH, no olvidemos, le pusieron INAH, el señor Edwin Moreno es el dueño, para poder transferir, por ejemplo, transferencias en octubre del 2016, de 200 mil dólares, en noviembre del 2018, regalos de muebles, en el mismo año 2018, la venta de un departamento a esta empresa INAH, por 133 mil euros, en Alicante, en un lugar que se llama Villa Joyosa, a quien se le comenzaban a hacer pagos parciales, por parte de INAH, no olvidemos, INAH, lamentablemente, y me da mucha pena tener que hacer referencia, porque es la terminación del nombre de las hijas del señor Moreno, espero que ellas no tengan nada que ver, ojalá que no tengan nada que ver, creo que no tendrán nada que ver, pero ese es el problema, cuando un corrupto involucra a su familia, en este tipo de cosas, entonces para que no se vaya a olvidar nadie, por si acaso alguien después se quiera llevar ese billete, de que son, es de él, le puso INAH, bueno, todas estas transferencias, encontradas en algunos, en algunas redes, de noticias internacionales, algo que, es de sorprender, la utilización, del terremoto, de abril de 2016, ¿se acuerdan ustedes? vino el señor Moreno, después del terremoto, a decir que quería, regalar unas casas, que a él le habían ofrecido, una platita, y que con esa platita, iba a hacer unas casas, ¿sí? después del terremoto, y esta es una información, que ha salido, hoy, hace apenas, 15 minutos, por esta razón, me he atrasado, en la rueda de prensa, porque recién, me informaron, que, había salido, una información, de correos electrónicos, del señor, Javier Macías, que le dice, a una representante, de Sino Hidro, que el señor Moreno, le pide, que contribuya, que colabore, para hacer unas casas, y ante la respuesta, de la señorita, o de la señora, de esa empresa, que se llama, Beatriz, no sé si Beatriz, que el nombre, o es el apodo, de que estaban, analizando, el pedido, del señor Moreno, el señor Moreno, les contesta, a través de Javier Macías, que no sean, sinvergüenzas, que den en efectivo, que no sean, sinvergüenzas, que den en efectivo, luego de eso, estoy, viendo estos, correos, que acaban de aparecer, el señor, Javier Macías, conversando, con su esposa, María Auxiliadora, Patiño, que no tiene nada, que ver conmigo, por si acaso, la señora, María Auxiliadora Patiño, le pregunta, al señor, Javier Macías, le dice, oye, Rocío, me pregunta, si le dimos, a su hermana, Gisela, lo que le pidió, su marido, y Javier le responde, que no es necesario, hablar en clave, le dice que sí, que son otros, 30, que ven el domingo, que ya, él regresa a Panamá, después en algún momento, también estos correos, que aparecen en esta, cuenta, que les cuento, que les dije ahorita, le dicen, conversan entre ellos, y le dicen, oye, están atrasados con los pagos, desde el mes de agosto, y para él, eso es, haber incumplido, con el compromiso, con el acuerdo, firmado con ellos, todas estas cosas, han comenzado a salir, yo pienso, que el señor Moreno, debería, tener muy en cuenta, debería tener muy en cuenta, quienes están en su entorno, porque parece, que esas personas, que están en su entorno, como nos lo advirtió, alguna vez, Fernando Alvarado, verdad, parece, que esas personas, están pasando información, yo creo, que deberían tener, un poquito, un poquito de cuidado, pero, así se saben las cosas, así se conocen, las cosas, que se quieren esconder, esa empresa INA, por si acaso, fue fundada, en el año 2012, cuando el señor Moreno, era vicepresidente, de la república, en el año 2012, y el señor Moreno, tiene que acordarse, que cuando fue elegido, por los ecuatorianos, por el pedido, de la revolución ciudadana, fue elegido, presidente, de la república, ese mismo día, el pueblo ecuatoriano, acordó, que ningún funcionario, público, podía tener plata, en paraísos fiscales, pero desde el 2012, a través de su hermano, tiene recursos, en paraísos fiscales, y a través de estos negocios, y este reparto, del dinero, con el señor Javier Macías, con su esposa, y con otras personas más, esto es lo que estamos, descubriendo, como lo decía Rafael Correa, todo es cuestión de tiempo, eso sí, no entendíamos, por qué esto pasaba, o sea, a mí cuando me han preguntado, cien mil veces, cómo es posible, que el señor Moreno, se haya transformado, en tan, violenta, y abruptamente, lo que se transformó, bueno, ahora, lo entendemos, ahora entendemos, su desesperación, este pobre hombre, porque así es, como le tenemos que decir, este pobre hombre, debe haber estado aterrado, ¿por qué? Porque sabía, que había hecho, sabía que en cualquier rato, se le podía descubrir las cosas, y entonces, ¿qué tenía que hacer? Tirar basura, y tirar basura, y tirar basura, toda la semana, inventense algo nuevo, para tratar de desprestigiar, a Correa, y a su equipo de gobierno, y no lo han podido hacer, no han podido demostrar, nada, todo ese ataque, que han hecho, seguramente, este señor, no habrá podido dormir, ¿a qué horas me sacan, mis cuentas en paraísos fiscales? ¿por qué? él habrá dicho, ¿verdad? porque esas cuentas, quedan registradas, finalmente, tenían esa cuenta, esa cuenta en un banco, y ese banco, después, cerró, casualmente, por lavado de dinero, el banco en el que tenían, el dinero de estas personas, pero, igual la información, continúa vigente, porque, los datos, allí están, aunque el banco cierre, los datos, se mantienen, y por eso, esa información, ahora sale, insisto, seguramente, de alguien del entorno, del presidente, que tiene que ver, con lo que en algún momento, decía, Fernando Alvarado, ahora entendemos, sus contradicciones, sus reflexiones, sobre los átomos, o sea, una persona desesperada, comienza a hablar tonterías, los átomos, que ustedes me pasan, yo les paso, Cantifla me pasa, y me pasa Darwin, y me pasa cualquiera, es decir, esas locuras, esas tonterías, dichas, en cualquier sitio, la física cuántica, la cámara oculta, la refinería, que ya va a explotar, seguimos esperando que explote, el puente, que no va a ningún lado, luego el presidente, Juan Manuel Santos, lo desmiente, completamente, o sea, todas esas tonterías, que se decían, parte de esa desesperación, de a qué hora, me encuentran las cosas, y resulta, como ustedes saben, y él lo ha dicho, ah, es que yo no me he enterado, de la corrupción, yo no me he enterado, de la corrupción, este, y como yo no me he enterado, entonces, ¿por qué no me he enterado? Porque yo no tenía que ver, con ese tema, yo solamente veía, el tema de los discapacitados, pero parece, que ese tenía que ver, porque era uno, de los, ayudantes, de los tramitadores, de esas obras, estratégicas, que en este país, se hacían, él de frente, no hacía nada, pero lo hacía por debajo, y cuál, qué es lo que ha hecho, tener un efecto, distractor, es como el, el ladrón, que la turba, lo va persiguiendo, entonces busca, se consigue alguien, que va por ahí adelante, y dice, síganlo ladrón, síganlo ladrón, comienza a gritar, hasta que finalmente, logra, desaparecer de la turba, ¿verdad? Ese, es el tema, lo que él ha hecho, esto es lo que, estamos encontrando, a través de una serie, de cuentas, internacionales, me están ahorita, informando que hay otras cuentas, no sé, qué otras cuentas más hay, pero, nos siguen informando, como les había dicho, de que, eh, hay, información, que comienza a salir, parece, nos decían que iba a comenzar a salir, la semana pasada, después ha comenzado a salir, eh, los días anteriores, hoy día ha comenzado a salir, en la tarde, hemos visto alguna información, esto es lo que ha pasado, este señor, ahora tiene que explicar, cuál es su relación, con, el señor Javier Macías, con la esposa de Javier Macías, con, su hermano, hoy día, parece que, eh, algún representante, señor, eh, Iván Granda, dijo que, el presidente, no se casa con nadie, que no, mete las manos, por nadie, bueno, que, expliquen, cuál es su relación, ya no solamente, su hermano Edwin, es el nombre de la compañía, que es INA, o a menos que también, el señor Edwin, tenga, puras hijas, cuyos nombres terminen en INA, bueno, podría ser una casualidad, también, eh, y, las transferencias de 200 mil dólares, la transferencia de los recursos para comprar los muebles, no, no, no es la transferencia, los muebles entregados a, a, al señor Moreno, en Ginebra, la transferencia y la compra, de, el, eh, departamento, en Alicante, todas esas cosas, tendrán que ser explicadas, por el señor Moreno, quiero decirles que además, cuando aparece, y esto es lo que, ellos han estado haciendo, cuando sonaba la candidatura de, de Lenín Moreno, quiero decirles, esto salió en un portal en la mañana, Edwin Moreno le escribe, a la empresa, que se encarga de manejar esos negocios, escondidos, en los paraísos fiscales, le dice, por favor, quiero que mi nombre no aparezca, eso, un mes después, de que, perdón, cuando ya se sonaba la candidatura de Moreno, que mi nombre no aparezca, lo dice así en una carta, Edwin Moreno, que mi nombre no aparezca, en la empresa INA, que, eh, sustituya mi nombre de cualquier cosa, que, alemán, que es un, Ricardo Alemán, un ex embajador de, Panamá, que ya entendemos por qué, también hace algunos años, ha comenzado a, a criticar a Rafael Correa, y ya sabemos por qué ahora, eh, alemán sugerirá cualquier nombre, que aparezca como directores o dignatarios de la sociedad, imagínense, una persona que es dueño de una empresa, y le dice, que otro señor, te ponga cualquier nombre, no importa, pongan el nombre que sea, pero, a mí ya no me involucren, y cuando aparece la noticia del regalo de los muebles, ustedes se acordarán, el 27 de noviembre del año 2018, mandan a disolver inmediatamente, la empresa INA, con una carta del 5 de diciembre, y apenas en 6 días, la empresa, es desaparecida, y de carambola, tiran al tacho de la basura, a quien hasta ese momento, le servía como vicepresidente de la república, María Alejandra Vicuña, para tapar el escándalo, o sea, el 27 de noviembre, aparece, que eso, que se usó plata, de, de esas cuentas, en diciembre, el escándalo de María Alejandra Vicuña, y nosotros no entendíamos también, por qué tan rápido, la votaron a la señora Vicuña, porque se deshicieron de ella, en un 2x3, era para que, nos distrajeran, este señor tiene, es famoso, entonces va a ser famoso, no solamente, es el traidor, sino el distractor, o sea, cómo distraen, me aparecen los muebles, voten a Vicuña, rápido, sáquenla, y claro, todo el mundo estaba aquí, embelezado con la noticia, de la María Alejandra Vicuña, que pidió los diezmos, que la van a votar, que sí, que no, y se nos olvidó del todo, aquí están las fechas, las fechas precisas, en las que las cosas se han hecho, bueno, conclusiones, las conclusiones, lo que hemos dicho, entendemos ahora la desesperación, entendemos el efecto distractor, entendemos ahora, ¿por qué se ha pasado diciendo tantas mentiras? Ninguna, que ha podido probar ninguna, Jorge Glass sigue cumpliendo injustamente una condena sin que haya ninguna prueba contra él, Rafael Correa sigue con orden de prisión sin que haya ninguna prueba contra él, en juicios absolutamente amañados, y un montón de escándalos, todos esos escándalos, de mentidos, y ahora, sabemos por qué, la desesperación, del aterrado, que en qué rato le salían las cosas, tal vez él pensó que terminaría su gobierno, sin que salieran las cosas, pero parece que hay alguien, en su entorno, que todavía no lo descubren, que es el que les hace aparecer la información, ¿qué hay que hacer? ¿cuál es la posición que tenemos, como Revolución Ciudadana, como Compromiso Social, nosotros? En primer lugar, pedirle a la Contraloría, que inmediatamente, analice, investigue, las cuentas de estas personas, inmediatamente lo tiene que hacer, a la UAFE, a esta unidad especial, para que revise, los activos, en el exterior, que investiguen, los movimientos, de estas cuentas, a la Fiscalía, que investigue de oficio, no tiene que esperar, ninguna denuncia, que investigue de oficio, lo que tiene que investigar, respecto, a esta información, quiero decirles que, también, nos tocará, a nosotros, desde la Revolución Ciudadana, desde Compromiso Social, hacer, lo que tenemos que hacer, estamos conversando, con nuestros compañeros, asambleístas, está aquí, uno de nuestros compañeros, asambleístas, conocemos, que, están en receso legislativo, pero les estamos, planteando la posibilidad, de que, suspendan el receso, legislativo, y que lo llamen, a Lenín Moreno, a explicar, estas cosas, de ser, que, así, que, que este tipo, de gobernantes, tengamos, en el país, también, vamos a solicitar, al gobierno de España, al gobierno, de los Estados Unidos, informaciones, y en España, para conocer, de dónde, provenían, esos recursos, para comprar, ese famoso, departamento, de Alicante, hay que, todavía, todavía, quedan, muchas cosas pendientes, de todo lo, lo que nos debe, al pueblo ecuatoriano, de Lenín Moreno, pero una de las cosas, que nos sigue debiendo, es que los bancos, se han quedado, con la plata, de, esa famosa, ese famoso seguro, de GEA, en donde, su secretario, particular, era, el, uno de los accionistas, de GEA, de accionistas de GEA, a mí, particularmente, una compañía, una tarjeta de crédito, sigue cobrándome, 499, todos los meses, por, seguros, de esa compañía, yo nunca firmé, un seguro, pero ya, como se acostumbraron a hacerlo, lo siguen haciendo, sigo reclamando, todos los meses, y no me devuelven, la plata, mal cobrada, y miles, estoy seguro, porque cientos de miles, de ecuatorianos, se trata, de cientos de millones, de dólares, que están, en las cuentas, de los bancos, y de las, y de las tarjetas de crédito, que no, han devuelto, tienen, que devolver, así está, todo ese manejo, que todavía, no han podido solucionar, con más razón, queridas y queridos compañeros, el planteamiento, que desde hace mucho tiempo, suena en el país, revocatoria, moreno, ya, es, es, es indispensable, comenzar, a trabajar en eso, hay muchos compañeros, que ya, han tomado iniciativas, nosotros, respaldaremos, esas iniciativas ciudadanas, porque este señor, no ha cumplido, con su plan de gobierno, en nada, es más, ha cumplido, el plan de gobierno, de la oposición, que perdió, le ha entregado el poder, a Nebot, a Bucaram, al MPD, a la derecha, ecuatoriana, y parece que también, a unas mafias, ya con lo que estamos viendo, más allá de lo que ya, antes habíamos dicho, le ha entregado el poder a la banca, le ha entregado el poder, a muchos medios, le ha entregado, el poder finalmente, no al pueblo, sino a las élites, que siempre gobernaron este país, y ahora, ya con esto, ya fue el golpe de gracia, todas las otras cosas, todas las otras mentiras, las contradicciones, en los que ha caído, en los que había caído, eran bastante, para que este señor, se vaya a la casa, pero ahora, definitivamente, con esta vergüenza, que nos está, haciendo pasar, a nivel internacional, porque ya, esta información, ha comenzado a salir, en las redes internacionales, y no importa, que salga, internacionalmente, o no salga, la vergüenza, que nos hace pasar a nosotros, como ecuatorianos, que habíamos logrado, recuperar nuestra autoestima, en el gobierno, de la revolución ciudadana, en el gobierno, de la década ganada, que los ecuatorianos, nos sentíamos, satisfechos, contentos, orgullosos, de ser ecuatorianos, ahora, lamentablemente, nos sentimos, ofendidos, avergonzados, de tener un presidente, que tiene, estos comportamientos, ahora entendemos, pero también, él entenderá, que es tiempo, de que se vaya a su casa, de vocatoria, veremos ya. Muy buenas tardes, quiero transmitir un saludo, a nombre del bloque, de la dignidad, y de principios, de la revolución ciudadana, el compañero Ricardo, ha puesto en consideración, este momento, toda la información, que ha llegado, a conocimiento, nuestro, en virtud de esto, el bloque, de la revolución ciudadana, el día de mañana, se convocará, y, vamos a emitir, en una rueda de prensa, cuál es el pronunciamiento, en firme, en relación, a esta lucha, que nosotros, sí hemos venido haciendo, muy franca, y frontal, en contra de la corrupción. Entonces, el día de mañana, nos reuniremos en bloque, y, eh, pediremos, en forma expresa, a la presidenta, de la asamblea nacional, para que, de forma inmediata, se convoque, a una sesión, extraordinaria, del tren, de la asamblea nacional, y comparezca, todas las personas, incluido, Lenín Moreno, para que informe, al país, por medio, de la asamblea nacional, de todos, estos temas, que se han puesto, en consideración, hoy, de la ciudadanía, en conocimiento, de la ciudadanía, y que, sin duda alguna, merecen, merecen ser aclarados. En ese sentido, eh, quiero, nuevamente, saludar, a nombre del bloque, lamentablemente, los compañeros, que están a cargo, de la coordinación, del bloque, en este momento, no se encuentran, pero me han pedido, que haga, esta información pública, pero además, decirle a la ciudadanía, que en virtud de esta, rueda de prensa, tenemos hoy en la esquina, en este momento, a la policía nacional, no sé con qué propósito, nosotros, no somos violentos, nosotros vamos a defender, al pueblo ecuatoriano, y vamos a recuperar el pueblo ecuatoriano, muchísimas gracias. ¡Revocatoria, mentiroso Moreno! ¡Revocatoria, 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 mentiroso Moreno! Nuestra compañera Luisa, candidata a la alcaldía de Quito. ¡Gracias! ¡Luisa es firmeza, ¡Luisa es corazón, ¡Luisa es la alcaldesa, de la revolución! Muchas gracias compañeros queridos, realmente esto duele mucho, compañero Ricardo, compañeros dirigentes nacionales, provinciales, es increíble esta noticia, aunque ya la veíamos venir, no nos imaginábamos que iba a ser tan pronto, como candidata a la ciudad capital, efectivamente tengo que decir que es indignante, y os llamo al pueblo de Quito, a que se indigne frente a esta situación, jamás, antes, durante este periodo de la revolución ciudadana, habíamos tenido semejantes noticias. La revolución ciudadana le dio a este pueblo de Quito, a este pueblo del Ecuador, dignidad, esperanza, trabajo, tranquilidad. Ahora vivimos en eterna zozobra, ahora vivimos sufriendo, lo único que nos ha traído este gobierno de la traición, a los propios compañeros y al pueblo, es sufrimiento. Exigimos que la Contraloría, que la Fiscalía actúe de manera inmediata, y que efectivamente nosotros respaldamos a nuestros compañeros asambleístas, a los asambleístas de la dignidad y de los principios, que pidan que se convoque inmediatamente a la Asamblea Nacional, para que se hagan las respectivas investigaciones. Como ciudadanos y ciudadanas de bien que somos, estaremos en las calles hasta que se esclarezca esta situación. Para nosotros esto no lo podemos dejar pasar, es inconcebible. Queremos que regrese el proceso de la revolución, para que dé paz y tranquilidad al pueblo. Muchísimas gracias. ¡Avua! ¡Avua, vago moreno! ¡Avua! ¡Avua, mentiroso moreno! ¡Avua! ¡Avua, bendepatia moreno! ¡Avua! ¡Avua, lolol moreno! ¡Avua! Bueno, ahora vamos al Palacio de Oriol. Vamos a comenzar. A ver, tiene preguntas. Gracias, señor presidente. Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes de parte del gobierno como real? En este caso del presidente, tomando en cuenta lo que usted va a decir, que es la contraloría, la unidad análisis financiera. Y hubo una respuesta del secretario de comunicación desvinculando, desconociendo por completo cualquier información relacionada a la constitución legal de dichas empresas. Bueno, que lo que vaya a explicar, entonces que diga por qué su hermano Edwin tenía una cuenta, porque esa cuenta se llamaba Ina. Que le pregunte, pues son hermanos, puede llamarlo por teléfono. ¿Y por qué le pusiste Ina? Que es la terminación del nombre y me decía. Pero ya que darle una razón, explicarle el tema de las transferencias, explicarle el tema de los correos electrónicos que han salido ahora a las 3 de la tarde. Los correos electrónicos en donde se habla, en donde el señor Macías habla con la representante de una compañía, diciéndole, oye, ¿qué pasó con la plata? Que están atrasados los 30 mil dólares, que no, tendrán que irse a la cárcel. ¡A la cárcel! ¿A la cárcel y corrupción cuando aparecen estas denuncias? ¿Usted cree que tiene una relación, es coincidencia? ¿Qué piensa usted? Cojan al ladrón, cojan al ladrón. Cuando alguien está en eso, cojan al ladrón, o sea, para distraer. Es que vengan organizaciones internacionales. Acuérdense, ¿cuándo lo dijo eso? Lo dijo al comienzo del gobierno, los primeros días. Y ahí se olvidó. Ahora, como parece que ya sabía, porque le advirtieron, parece que algunos medios internacionales, no solamente estas redes, algunos medios internacionales han tenido la información y han llamado a contrastar. Parece que se han enterado. Y entonces, él quiso levantar la voz más alta todavía. ¡Cojan al ladrón! Para ver si la gente le cree. Pero ya con esto, ¿quién le va a creer? Que vaya a explicar que contra la orilla, UAFE y la fiscalía investigan inmediatamente. Y la asamblea, que vaya a la asamblea a explicar estas cosas. La asamblea tiene que fiscalizar. Bueno, gracias. 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 Gracias.